Desde el corazón del Cibao y a través de Teleuniverso Canal 29, llegamos a todo el país, Estados Unidos y Puerto Rico. Chicos, momento del tema de la noche. ¿Qué hacías para no aburrirte cuando no existían las redes sociales? Yarlín, ¿qué hacías tú? Tú sabes que, por lo menos con mi edad, las redes sociales comenzaron a aparecer en mi vida aproximadamente ya cuando yo, inicié la universidad y vamos a hablar entonces, ya sería como el tiempo en que yo estaba en el colegio. Yo utilizaba mucho Messenger, yo hablaba mucho por cámara, yo hablaba mucho por cámara, pero también a mí me encantaba en aquellos tiempos jugar, ahora mismo se me escapa el nombre, pero a ver si me ayudan, el jueguito que era poniendo nombres con letras, frutas. A mí me encantaba con los vecinitos jugar stop, antes con los vecinos y las vecinas, digo vecinito en forma general, pero definitivamente había muchos juegos sanos de los cuales uno se preocupaba menos de todas las cosas tóxicas que hay ahora en las redes sociales. ¿Y ustedes, chicas? Bueno, al igual que tú, yo creo que nosotras más o menos somos contemporáneas, pues ya las redes sociales iniciaron cuando uno iba en el proceso de la universidad. Entonces, anteriormente a eso, ustedes saben que yo vengo de un campo. En el campo no había tiempo para uno aburrirse. Número uno, porque siempre andábamos jugando con los vecinos. Número dos, porque siempre nos ponían a hacer oficio. ¿Cómo? Claro, no había forma de llegar a esos términos. Y también, en mi tiempo de niñez, el estudio era una cosa obligatoria. Tú llegabas de la escuela y eso era tu almuerzo, y no te daban chance ni siquiera de jugar un poquito, de socializar. No, mi amor, los oficios. ¿Tampoco jugaba usted a la escondida americana? ¿Qué tampoco? A la escondida. Ay, a mí no me dejaban ese tipo de juego picante, yo nunca lo hice. No. Y eso, di que de las escondidas y ese tipo de cosas, no. La Wanny, venga pa' acá adentro. Y di que la botellita. No, mira, nada de eso. En mi caso, yo, bueno, yo jugaba a vólibol, que no sabía en ese tiempo, tú sabes, porque uno era niño y pues nada más le daba la bola. También, Alberti, por favor, que estoy seria. Ella también montaba bicicleta y, por ejemplo, iba donde una vecina y pues decidía ver a jugar muñecas cuando estabas con ella. Ya depende de la edad, tú entiendes, pero jugaba muñecas con ella. Inclusive hasta nos sentábamos a hablar, que ahora eso no se ve, porque ahora los jóvenes con las redes sociales se sientan, mi amor, y eso es con un teléfono. Mucho duro, la banda. Pero tenemos algunos mensajes en las redes sociales que nos dicen vos. Sí, cuando no existían las redes, era para el colmado de la esquina a debatir temas, jugar dominó, y luego en la noche a enviar mini mensajes o entrar a high five. ¿Eso es verdad? High five. Ah, yo tenía high five. Sí, pero la... Pero high five entra en redes ya. Sí, pero tú sabes también que era como tímidamente una red social, porque no era tan avanzado como ahora. Era más para compartir fotos y ya, lo que tú hacías. Estar también en la esquina del colmado, esa fue como que ni esa era la primera red social. Sí. Porque ahí era que se debatía, los comentarios de que si la vecina... Esa fue la primera red social. Así que, señores, vamos a recibir una llamadita. ¿Qué les parece? Que me llame, 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 que me llame. ¡Hello! ¡Hello! Sí, buena noche. Buena noche, mi corazón. ¿Desde dónde nos llamas? De Arroyoondo de Santo Domingo. ¡Uh! Para hacerle una pregunta. Ajá. La joven que cantaba delante de la horqueta, ¿dónde está? Ella viene la semana que viene, así que tranquilo. De vacaciones. Está de vacaciones. Ah, no. En la otra semana. Es un equipo tan bonito de todos, entonces, si hace falta uno o alguien, ya uno. La extraña. Tranquilo, ella solo está relajándose un poco, porque se lo merece, ¿verdad que sí? Claro. Para venir y comer, sí. Claro, el que trabaja merece. La negra... Pero quédese ahí, quédese ahí. En sus tiempos, antes de existir WhatsApp, redes sociales, ¿qué usted hacía para divertirse? ¿Bebé Romo? No, mamá. ¿Cómo va a ser? No. No, yo era jovencito y los domingos nos daban permiso a mí y hermano mío, que éramos dos, para jugar pelotas de dos a cinco de la tarde. ¡Lobo! Y los días de semana en la escuela, y si no, ayudando en la casa, a hacer los oficios de la casa a las mamás de nosotros. Ese era el entretenimiento principal ante las casas. Los papás siempre buscaban una manera de que los jóvenes no salieran tanto y se entretuvieran en la casa. En mi caso, siempre me compraban aves, animales, y yo me entretenía con ellos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Desde pequeñas. Pero tú sabes que yo quiero escuchar una anécdota, y es la de... ¡La de Liz! Ella siempre habla como de frutas, de árboles, de mango y cosas así. Liz, ve que tú así en tu tiempo... No, yo era... Cuando yo... Antes de existir las redes sociales, yo era varón. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? Explícanos eso. A mí me gustaba jugar bellugas. Me gustaba... Me gustaba subirme en los árboles de mango. A mí lo único que no me gustaba jugar era las escondidas, porque nunca me encontraba. Donde quiera que yo me ponía, nadie me veía. Tú podías ponerte atrás de una verja, y no encontraban a Liz. No, yo podía esconderme atrás de una aguja, y nadie me veía. Chicos, tenemos una llamada. ¡Que me llame, que me llame, que me llame! ¡Que me llame, que me llame, que me llame! ¡Que me llame, que me llame, que me llame! ¡Que me llame, que me llame! ¡Que me llame, que me llame! Buenas noches. Yo, 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 buenas noches. Yo, yo jugaba a la botella. Pues, él no dijo ni de botella. Ni de botella. Ni de botella. ¿Cómo fue? Y que no había redes, comía pescado. Ok. No había redes. Gracias. Sí, es verdad. Ey, usted no entendió. Sí, perfecto. Claro, ¿verdad que sí? Si no había redes, comía pescado. Ya, ok. Gracias. Tenemos mensajes en las redes sociales, señora Vox. Ay, sí. Los mejores juegos eran Flor y Convento y el Tocajarro. Y además, antes de las redes, la que se usaba en ese tiempo era el Guayapini. Eso era un modo de mandar mensajes sin minutos. Y a propósito, también me caí en un pozo jugando. Ajá. Eso sí. Me caí entre un pozo. Y lo que le decían el yum y la cosa de esas, también. Y cuando llovía, todos los niños salían a bañarse con el agua lluvia. Eso es algo que el que no hizo eso, mira, no tuvo espacios. De, de. Llamadita. Tenemos una llamada en línea. Esperemos una llamadita, chicos. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame, que me llame. Que me llame, que me llame. Que me llame. Hola, buena noche. Hola. Buenas noches. Aguayus. Hola, ¿con quién conversamos? Hola, Isabel More. Isabel, ¿desde dónde nos hablas? Desde Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo, en sintonía. Isabel, ¿cuál era ese modo de entretenimiento que tenías antes de que existieran las redes sociales? Sí, bueno, yo, yo era barroca, la chica, te hablaba de dos pesos. Yo estudiaba en el policérico femenino. Y jugaba a bechuga. Y tramposa. ¿Y la qué? Y tramposa. ¿Qué era tramposa? ¿Qué era tramposa? Muchísimas gracias, mi amor, por tu llamada, pero, espérense, acomódense. Bueno, no, hay que acomodarse con Priscila, pero no es Priscila que va a hablar, no va a hablar, tranquilo. Fefo, mi amor, en tus tiempos. No sé mucho de eso. ¿Y tú crees que eso no se ocurre de eso? ¿Qué tú hacías para entretenerte? ¿Pero cómo así? Espérate. No, en tus tiempos, está bien, chiquito. ¿Pero antes de yo desarrollar o...? Ay, ay, ay. ¿Antes de que existieran las redes sociales? ¿O después? ¿Antes de que existieran las redes sociales? ¿Y antes de desarrollar? ¿Y antes de desarrollar? ¿Antes de desarrollar? Eso fue después de tu desarrollar, ¿verdad? ¿Después de desarrollar? ¿Socorro del río? ¿Cómo qué? Y ve a Monkey, el rey momo. ¿Que tú ibas al río con los amiguitos? Sí. ¿Qué dicen los muchachos de la banda? No, ¿qué pasa? Con los amiguitos. Cuéntanos vos. ¿Usted sabe que lo que más había era forma de ver televisión? Sí. Oye, yo vine a tener un vipe como a los 15 años. ¿Un vipe? Un vipe. Eso. ¡Uh! ¿Por favorita? Y yo tengo 37. Ahí mismo. ¿Tú sabes qué es muy cierto? 20 años atrás. Con esa edad, o bueno, antes de las redes sociales, existía mucho el ver televisión, el ver caricaturas, pero también el ver series. De esas que pasaban solo una vez a la semana y esa era tu forma de entretenerte precisamente ese día. Pero en este momento vamos a ver qué dicen las redes, vos. Jorge desde la herradura dice, Antes de la llegada de las redes sociales, jugábamos a la plaquita y a la belluga. Saludos a todos en Buena Noche. Saludos. Aquí, déjame ver. Hola, soy tu fan, pero no especifica de quién. De quién. De todos. Quiero decirte el programa. Qué buenas noches. Y acá otro mensaje. Recuerdo que cuando terminábamos de hacer tareas, llamábamos entre todos los amigos en conferencia telefónica. Yo llamaba a mi amiguita Juana y luego Juana llamaba Eduardo y así nos íbamos conectando todos en conferencia y hablábamos. Ese era el WhatsApp de antes. Y ustedes saben también que uno hacía, no donde yo vivía, sino cuando yo me iba a las casas donde mi tía, la capital, en mi campo no había los teléfonos locales. Entonces tú puedes llamar directamente a los, o sea, teléfonos, vamos a decir, de casa en casa. Y nosotros nos entreteníamos, ¿ustedes saben qué? Haciendo llamadas para hacerle bromas. Para hacerle bromas. Ahí sí. Esa era una forma diferente. Yo hice unas cuantas, ¿cierto? Yo hice mucho. A los nuevos que llegaban al colegio. ¿Tú llamaba el 911? Claro, de Estados Unidos. ¿Y que dónde usted vive? Digo yo, en Zahoma. ¿Y dónde queda eso? ¿Dónde queda eso? Y los gringos perdidos. Pero me imagino cuánto buscaron Zahoma. Ya la diga ahora. Bueno, ustedes saben que para las personas mayores se les hacía un poquito incómodo cuando un niño decía, yo estoy aburrido. Ustedes saben que eso es lo que más, esa es la palabrita que mi abuela más odiaba. Y un día yo le dije a mi abuela que estaba aburrida y me compró un chivito. ¿Para comételo? Para que lo criara, para que no me aburriera. No había perro. Bueno, señores. Cuántas formas diferentes de entretenernos. Y ese tipo de entretenimiento también lo podemos retornar para recordar un poquito nuestra niñez. Buenas noches, 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 Bu